Buenos días en México, buenas tardes en Hungría. Quisiera dar la bienvenida a todos los interesados y a todas las interesadas en este segundo evento, fruto de una colaboración entre la maestría en estudios de la literatura mexicana de la Universidad de Guadalajara, la maestría en literatura hispanoamericana de la Universidad de Guanajuato y el Departamento de Estudios Hispánicos y Centro de Investigaciones sobre América Latina de la Universidad de Utrecht-Loran de Budapest. En esta ocasión vamos a dialogar sobre literatura hispanoamericana y traducción, nuevas estrategias de difusión y contramovimientos, siendo nuestras invitadas Dora Bakutz de la Universidad Católica Peter Pasman de Hungría y Laura Miklos de la Universidad de Utrecht-Loran. Agradecemos a la Embajada de México en Hungría por haber aceptado nuestra invitación. Tenemos presente a Alejandro Vázquez, agregador cultural de la Embajada. Asimismo, debemos dar las gracias por el apoyo y la colaboración a Tomás Martínez de la Universidad de Guadalajara y a Claudia Gutiérrez Piña de la Universidad de Guanajuato. Yo soy Petra Bader de la Universidad de Utrecht-Loran y tengo el papel de moderadora de diálogo. Para empezar, quisiera cederle la palabra a Alejandro Vázquez, si fueras tan amable de abrir este evento. Gracias. Buenos días en México, buenas tardes aquí en Hungría. En nombre de la Embajadora Rosario Molinero les mando un cordial saludo. Ella no pudo participar por temas de agenda, pero aquí estoy con ustedes. Como siempre, y hemos insistido, nuestra preocupación y nuestro interés es la promoción de la literatura mexicana, la promoción del español y siempre la colaboración con las universidades húngaras, con las facultades de letras hispánicas, ha sido muy productiva y esperemos continuar con este trabajo. Particularmente la colaboración más reciente ha sido muy generosa por parte de ustedes de Sonora Queado y felicito el trabajo que ha hecho Laura Miklos, que ha hecho Petra Bader y que han hecho todos ustedes en promover la literatura mexicana. Así que construyamos un nivel más en este gran edificio que es la promoción literaria mexicana, la promoción literaria hispanoamericana. Y este foro va a permitir que sigamos en esta tarea. Así que felicito esta labor y pues bienvenidas los comentarios, las discusiones y las ideas que emanen de aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandro por las palabras y de nuevo por la participación de la Embajada en este diálogo. Entonces vamos a empezar a reflexionar sobre las relaciones entre la literatura hispanoamericana y la traducción que es en sí un desafío. Se trata de un tema sumamente amplio que involucra no solo obras y autores y así biografías, relaciones entre autores, convenciones literarias, géneros literarios, tendencias, estilos, estéticas y poéticas, sino también el contexto en que nacen y circulan obras, cuestiones de visión y difusión de perspectivas tan diversas como lo cultural, lo económico, lo político o hasta lo ideológico y el vasto campo de la traducción literaria con su teoría y práctica. La cuestión se complica considerablemente a la hora de platicar del tema en un país tan lejano a México y a América Latina como Hungría, donde hay una comunidad relativamente pequeña de hispanistas y así de traductores literarios del español al húngaro. Por eso decidimos invitar hoy a dos hispanistas que además de ser traductoras también son emprendedoras de proyectos que desafíen las estrategias de difusión convencionales de las grandes editoriales. Ahora voy a proceder a presentar a las invitadas. Dora Bakutz, además de ser docente de la Universidad Católica Peter Pazman, es traductora tanto del español como del catalán al húngaro. Entre otros, tradujo novelas de Javier Marías y Merciro Toreda, una importante cantidad de obras del teatro catalán. También tiene traducciones del húngaro al catalán. Fue becaria de traducción literaria del Instituto Ramón Llull. En varias ocasiones dirigió el seminario de traducción húngaro-catalana. Asimismo, desempeña una importante actividad de difusión de literatura húngara, española, hispanoamericana y catalana. Durante años fue redactora del blog Literatura Húngara Online. Desde 2018 edita el blog Microficción en Español, uno de sus temas principales de investigación. Y también forma parte del comité de redacción de 1749.hu, que es una revista reciente online de literatura mundial. La otra invitada que tenemos es Laura Miklos, doctoranda de la Universidad de Utrecht-Loran de Budapest, donde también imparte clases de lengua y literatura. Además de sus investigaciones, también traduce del español y es fundadora de la microeditorial Sonora, como explica en la página web de esta, con el objetivo de dar noticia de autores hispanoamericanos contemporáneos al público lector húngaro. Bienvenidas. Y presentadas las participantes, creo que conviene empezar platicando con la situación de la traducción de obras de la literatura mexicana e hispanoamericana en Hungría. Preparándome para nuestra plática, estuve buscando informaciones sobre el tema y me topé con un enorme vacío, que hay muy pocos estudios que traten el tema de la traducción y difusión de estos textos en Hungría. Laszlo Schultz, profesor emérito de la Universidad de Utrecht-Loran, traductor muy importante de los grandes autores del boom, pero también de Unamuno o de Bolaño, tiene un artículo en inglés donde explora la cuestión en la era comunista de Hungría a partir de los años 60, cuando se empieza una labor traductora importante en el país, y donde explica las razones evidentemente políticas, ideológicas de la uniformidad y uniformización de traducciones. Y recientemente, Yulia Nachikos, profesora de la Universidad de Seger, explora el tema de la recepción de las obras hispanoamericanas en Hungría, sobre todo enfocándose en autores del boom. Entonces, empezaría la primera pregunta con este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema en general? ¿Cómo ven la situación de la era comunista? ¿Cuáles eran las ventajas y los inconvenientes del control central de publicaciones? ¿Cómo era la situación de la traducción en Hungría? ¿Y qué es lo que aportó en el ámbito literario de la época? ¿Cuál es la herencia que tenemos de hoy, de esa época? No sé si doy la palabra a Odora o Laura, quien quiera empezar, como gusten. ¿Empiezo yo? Sí, bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí, en los dos lados del océano, al mismo tiempo. Es una ocasión muy particular, ¿no? Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el control y la censura no puede tener ventajas. Sobre todo si hablamos del mundo de las artes, de la literatura. O sea, yo creo que va mucho contra la naturaleza de la literatura y las artes. Y, bueno, yo ya no soy tan joven, pero yo también era bastante pequeña en ese periodo, ¿no? O sea, yo viví los últimos años del comunismo, pero todavía no me dedicaba a la literatura como ahora. Sin embargo, o sea, ventajas creo que no tiene el control y la censura. Pero sí puede dar, o sea, producir casos curiosos. Y yo he escrito un artículo sobre el caso de Borges, ¿no? De cómo entró en Hungría, cómo se publicaron las primeras traducciones. Y eso también viene de un congreso de la FIA-ALC, no sé muy bien, Federación de Estudios de América Latina, etc. En 2017 se celebró el congreso de esta asociación en Serbia, en Belgrado. Y hubo una sesión justamente para hablar de esto, ¿no? La presencia de las traducciones y la literatura hispanoamericana en los países de este bloque de Europa del Este. Y creo que el artículo que has mencionado de Jujo Chicos, de Segued, es uno de los frutos de esta sesión. Y pues de esto también nacieron varios artículos que se pueden leer en la revista de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en sus cuadernos. Que creo que es una lectura muy interesante, así que ya yo lo recomiendo a los estudiantes. Y yo escribí sobre el caso de Borges en este número de la revista, que es un caso muy curioso. Porque Borges entró en la literatura húngara o en Hungría como autor de ciencia ficción. Y yo empecé a dedicarme a este tema porque hace algunos años una revista de ciencia ficción, bueno, de hecho, la gran revista de ciencia ficción en Hungría, me buscó para hacer algunas traducciones, ¿no? Estaban haciendo una antología de cuentos de ciencia ficción de autores sobre todo contemporáneos, pero empezando con Borges. Y así me llamó la atención de que hasta hoy intentan vender, digamos, ¿no? Una antología de autores de ciencia ficción con el nombre de Borges. Y resulta que la primera traducción de Borges se publicó en el año 72 en la editorial que editaba también esa revista, que editaba también libros, ¿no? Libros de ciencia ficción. Y tengo aquí el libro porque yo creo que se ve, ¿no? Que realmente tiene una pinta de ciencia ficción pura y dura, ¿no? Porque dicen que fue el truco para publicar autores que de otra manera no se habrían podido publicar, ¿no? Por un lado, en estos países del bloque del este seguían mucho los ejemplos de la Unión Soviética, ¿no? Donde la ciencia ficción era una cosa muy popular y por otra parte de eso pensaban que no era una cosa peligrosa, ¿no? Porque eso hablaba de ovnis, de otros planetas, pero no de nuestro mundo real, ¿no? Y que no puede haber allí una crítica así peligrosa. Y bueno, así entró Borges en Hungría y le quedó esa etiqueta un poco ante el público amplio, ¿no? Digamos, o sea, claro, los que nos dedicamos a la literatura hispanoamericana sabemos que Borges es mucho más que un escritor popular de ciencia ficción. Pero bueno, o sea, hay así casos curiosos que se dieron por ese control, ¿no? Por la censura, digamos. Pero bueno, ya en esos años, en los años 70, oficialmente no había censura. Había más autocensura de parte de las editoriales, los editores, las revistas, que sabían muy bien qué es lo que se podía publicar y qué era lo que no se podía, ¿no? Pero yo creo que la literatura necesita siempre libertad, ¿no? Es algo que forma parte de su naturaleza, digamos. Muchas gracias, Dora, ¿no? Y es interesante que entonces la autocensura también es como una estrategia de contramovimiento, ¿no? Absolutamente. En el caso de Borges, pues venderlo como autor de ciencia ficción podría ser una estrategia contraria, ¿no? Al mainstream de la época. Vale, muchas gracias. Absolutamente. Y sobre todo hoy día, ¿no? Que ya no hace falta, pero sigue teniendo esa etiqueta y se sigue aprovechando de esa historia que viene de otras épocas. A mí me gustaría destacar dos ideas de este artículo de Las Dos Shorts, que es una lectura que yo creo que vale la pena buscar el artículo y ver sus ideas. Pero pues el profesor habla sobre también este poder central, ¿no? Que controla un poco todos los... bueno, no un poco, sino controla los títulos, la tirada de cada edición. Y pues entonces también me pregunto, igual con esta opinión no voy a ser muy popular, pero entonces, ¿cómo es nuestra situación hoy cuando tenemos estas estrategias de así prácticas olivopólicas, ¿no? Y que tampoco podemos dar una... no tenemos la oportunidad de presentar una variedad que sería la literatura latinoamericana, ¿no? Porque también es esta herencia tanto del comunismo de Hungría como la herencia pesada del boom. Es esto, de dejar atrás esta literatura tan homogénea que tendría que ser y principalmente es, muy heterogénea, creo. Y entonces eso es lo que a mí me interesa y a mí me empujó más y más para crear este microeditorial que tiene la intención también de crear y tener este espacio para pensar la literatura de allí, de esta manera. Entonces, yo creo que aquí podemos vincular las dos ideas de cómo pensamos sobre América Latina en general, aquí en Europa. ¿Qué podría ser una, no sé, continuación de ver todo esto en contexto? Sí, sí, claro. Entonces, también es muy interesante, entonces, es importante comparar la situación de la traducción y presencia de obras hispanoamericanas en la Hungría comunista y el cambio, ¿no?, que debería suponer la era democrática, ¿no? Entonces, en sus reflexiones mencionadas, Juzhan Achikos considera este cambio que se introduce en la Hungría democrática tras la caída del muro de Berlín y argumenta que se había multiplicado el número de editoriales ya independientes, ¿no?, de ese control central, del control ideológico centralizado del socialismo húngaro, pero las tiradas son mucho inferiores, ¿no?, a la era anterior. La profesora menciona números concretos, ¿no?, que mientras que en la era comunista sacaban hasta 25, 30 mil ejemplares de ciertos textos, actualmente la tirada media oscila entre 2 y 3 mil ejemplares en caso de autores hispanoamericanos. Así fue, por ejemplo, en caso de los libros de Cortázar, ¿no?, que se tradujeron después de, o ya en la era democrática. Es un país, ¿no?, quizás en México no se sabe que somos un país cerca de 10 mil millones de habitantes, ¿no? Entonces, me interesa cómo se ve, o cómo ven ustedes este cambio, cómo repercute en la situación actual de la traducción, y cómo es la situación actual de la traducción de obras hispanoamericanas en Hungría. O sea, qué imagen, o lo que has mencionado, Laura, ¿no?, que qué imagen puede tener entonces el lector húngaro, sobre todo el lector no hispanista, sobre la literatura hispanoamericana, o sobre ciertos países, sobre ciertos autores, sobre ciertas poéticas, estéticas y tendencias, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Cómo vemos a la literatura mexicana, o cómo vemos a la literatura argentina, o hispanoamericana en general? Dura, si quieres empezar tú. Bueno, como quieras, vale. Bueno, aún así, yo, o sea, a pesar de la gran diferencia en el número de las tiradas, yo soy más partidaria de eso, de que haya más editoriales y más publicaciones, y que el lector pueda elegir entre distintas opciones, ¿no? Y claro, no es fácil, y creo que es nuestra lucha, ¿no? De alguna manera, llevar a los autores, o acercar a los autores, post-boom, a los lectores. Pero el boom sigue siendo el punto de referencia para los lectores. O sea, yo solo tener la ocasión para hablar sobre literatura hispanoamericana en clases de introducción, para estudiantes de otras carreras, y siempre suelo preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que conocen de literatura hispanoamericana? Y la respuesta, siempre son autores del boom. O sea, es muy difícil dejar atrás lo que significa el boom, o lo que significaba el boom. Incluso muchas veces las grandes editoriales venden a los autores contemporáneos con alguna conexión que hacen con los autores del boom, ¿no? Tipo el nuevo García Márquez, o yo qué sé, ese tipo de estrategias, ¿no? O con la opinión de Mario Vargas Llosa sobre el autor en cuestión, esos trucos. O sea, es súper difícil dejar esto atrás. Y yo creo que sigue siendo la literatura hispanoamericana para los lectores una cosa muy exótica. Pero supongo que es viceversa, ¿no? Supongo que en México la literatura húngara también será una cosa exótica, ¿no? O sea, es también por la distancia cultural y geográfica que hay entre las dos culturas. Pero creo que se puede hacer varias cosas. Yo ya he apuntado a algunas. O sea, las grandes editoriales siguen los ejemplos de otros países, ¿no? De los países del occidente, es lo más general. O sea, es muy difícil de llevar nuevos nombres a las grandes editoriales, a esta industria, digamos, ¿no? Y también faltan informaciones que se podría, si no solucionar, pero por ahí también se podría hacer cosas. Por ejemplo, hace poco se publicó el Plop, ¿no? La novela de Rafael Pinedo que con un, no recuerdo si era prólogo o epílogo, pero bueno, con una pequeña introducción del texto que falta totalmente de nuestra tradición, ¿no? O sea, el lector que no sabe nada va a una librería, ve un libro, lo abre y no tiene ninguna información, nada que le pueda llamar la atención. Esto es una cosa. Y luego creo que las revistas también tienen un papel muy importante. Y has, Petra, has mencionado esa revista de 1749 donde, bueno, colaboramos las tres, ¿no? O sea, prácticamente ya hemos hecho cosas allí las tres y que existe desde hace poco, pero creo que ya ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? En relación a este tema que estamos hablando antes, para comparar otra vez un poco lo que había antes y lo que tenemos ahora, había una revista muy importante de literatura universal donde trabajaba también el profesor Scholz y otros traductores importantes, Chabochude, etcétera, pero que después del cambio ya no tenía tanta importancia. Creo que tenía también el mismo problema del número de tiradas que podían publicar y en 2015 ya desapareció para siempre. Se hubo algunos años de hueco y creo que esta nueva revista es muy importante también en ese sentido. Es una revista digital y aquí ya estamos hablando también de formas, ¿no? Para formas de lectura que no, que los jóvenes no solo leen en papel, sino también en la pantalla, que para ellos es una cosa normal y corriente. Y es una revista digital que presenta nuevo contenido todos los días, pero al mismo tiempo queda el contenido que se había publicado antes. Y están muy abiertos a autores contemporáneos, es por eso que allí ha publicado también Laura una parte de la novela y Petra también ha escrito artículos. O sea que creo que hay vías así, pero es más fácil ir por esas vías que por las grandes editoriales, es lo que veo yo. Claro, porque yo, por ejemplo, ahora que también paralelamente con las investigaciones de tesis, también quiero investigar las estrategias de, sobre todo las editoriales independientes, o como llamemos todos estos proyectos, las estrategias que tienen. Y ahí justo he leído una frase que los editores deberían ser creadores de marcos y no productores de libros. Y eso me parece muy interesante, porque eso es lo que justo hace este proyecto de la revista digital y lo que teníamos, por ejemplo, en las ediciones de Europa, de la editorial de Europa. O también tenemos que mencionar la revista digital que tenemos en el departamento de Lejana, como revista de crítica. O también los estudios que publicamos con el nombre de Lazarillo, que ya tenemos varios volúmenes. Yo creo que son proyectos que sí que valen la pena buscar o, no sé, tener en cuenta. Y, pues claro, como la continuación de todo esto, lo que hemos dicho del comunismo y de los autores del boom, pues claro, seguimos con las reediciones de García Márquez y de Borges. Obviamente no quiero quitar el mérito de estos traductores y de estos proyectos, porque también son súper importantes y no sé, todo lo que hemos dicho. Pero yo creo que esta serie de los jóvenes escritores que publican Schweblin y las otras obras que ahora no voy a enumerar, pero sí que son muy importantes para dejar de una vez por todas estas etiquetas de lo exótico, de lo, no sé, de realismo mágico, porque hay muchas cosas más. Entonces, lo que yo veo que sería importante en el mundo editorial de Hungría es seguir creando marcos. También ahora la Embajada de España crea estos eventos de diálogos, donde también Dora participa. Que el diálogo es otro concepto que necesitamos en este mundo de tantas, entre tantos monólogos, ¿no? Y yo creo que son, y por ejemplo, este diálogo también entre las dos partes, entre México y Hungría. Entonces, yo lo veo así, crear marcos. Y aparte del interés político, que es, yo creo que para las grandes editoriales hay que verlo bien claro, es un interés político. También hay que buscar un equilibrio entre esto y entre lo político y la curiosidad y de las ganas de ir buscando. Como, por ejemplo, tenemos esta figura enorme de la literatura mexicana, Sergio Pitol, que viene al centro de Europa y traduce literatura, no sé, polaca, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo esto como un ejemplo para seguir y seguir pensando. Sí, no, muy interesante la cuestión de Pitol, ¿no? Que también pasa tiempo en Hungría. La Biblioteca de Lenguas Extranjeras tiene casi todos sus textos por homenaje, ¿no? Y en la traducción, creo que algún cuento está traducido y nada más, ¿no? Entonces, también es interesante, ¿no? En este sentido, el papel, o sería interesante el papel de los editores. Pero también me vino a la mente escuchándoles como la, como que siempre tenemos un poco lo que has mencionado, Dora, que seguimos las editoriales húngaras. En las traducciones siguen muchas veces los países, otros países. Entonces, sobre todo aquí se sigue a España, ¿no? Sobre todo hay como un doble filtro que lo que de literatura hispanoamericana entra en España y de España entra en Hungría, ¿no? O sea, que es una dificultad enorme de poder dejar atrás. O no sé cómo se puede dejar atrás, ¿no? Está este peso, ¿no? O ese filtro doble que existe. Entonces, los factores que tratamos hasta ahora, ¿no? Lo político, lo ideológico, lo geográfico, lo económico, lo social, lo estético, subrayan que actualmente la traducción en Hungría y creo que en muchos países depende mayoritariamente de un interés económico, ¿no? De las grandes editoriales. No obstante, creo que podemos estar de acuerdo en que la importancia del traductor mismo, de la figura del traductor es incuestionable, ¿no? Es un trabajo difícil, es una actividad muy compleja que requiere no solo el conocimiento profundo de al menos dos lenguas, ¿no? En nuestro caso el español y el húngaro, pero también saberes bien fundados, ¿no? Sobre el autor en cuestión, su poética, su estética, los motivos recurrentes, su estilo, etcétera, etcétera. Y claro, el contexto histórico, político, de la época en que nace la obra traducida, la lista podría ser muy larga, ¿no? De los componentes que importan en la traducción y me interesa mucho cómo ven este tema, dónde decide la importancia del traductor, cuáles son las mayores dificultades con las que se enfrenta el traductor realizando su trabajo y también yo creo que nos interesa mucho hasta experiencias propias que tienen. Uf, es un tema muy complejo, ¿no? Ya para empezar, no sé cómo es en México, pero en Hungría no hay una formación de traductores literarios, ¿no? O sea, los traductores literarios, no sé si nacen o se hacen, pero que no hay una formación. Hay cursos en las carreras de filología, supongo que también en ELTE sigue esta tradición y yo también siempre en cada semestre ofrezco un seminario de traducción literaria, pero bueno, esto es muy poco para formar a traductores. Por el otro lado, también tenemos una gran tradición de la traducción literaria de que los traductores son escritores o casi escritores, ¿no? O sea, que hay que tener un talento para... Pero ¿cómo sabe uno si tiene ese talento o no? Y bueno, esta situación tiene... Eso sí tiene ventajas y desventajas, creo, desde el punto de vista de la calidad de las traducciones, porque los que traducimos creo que lo hacemos por amor, ¿no? Porque nos interesa realmente y yo creo que todos venimos del mundo de... O sea, los traductores de español al húngaro, del mundo del hispanismo, que ya supone conocimientos de la cultura y conocimientos que no necesariamente tiene una persona que estudia traducción, pero que no conoce tanto el mundo que hay detrás. Pero por el otro lado, pues... Y vuelvo otra vez a la cuestión de la distancia. O sea, también es difícil conocer tan bien la cultura hispanoamericana en cuestión, ¿no? De esto sufrimos mucho cuando hacemos el doctorado y tenemos que elegir un tema para la tesis y pensamos que ni siquiera hemos tocado nada en ese país de la realidad de la cultura que estamos estudiando o que estamos investigando. Y, bueno, en mi caso ya he estado algunas veces. O sea, ya al menos tengo esa sensación de haberlo tocado, pero poco. Y internet ayuda mucho. O sea, en ese sentido creo que lo tenemos mucho más fácil que los traductores de los años 60 o 70 que tenían que enfrentarse a un texto sin estos recursos que tenemos hoy día. Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, en ese sentido tiene ventajas y desventajas también esa distancia, ¿no? Sí, o sea, muchas veces me preguntan los estudiantes de cómo pueden ser traductores literarios y realmente no hay una respuesta, no hay una receta. O sea, lo que yo puedo hacer es ayudarles a hacer pequeñas traducciones y luego esperamos que poco a poco tengan más trabajo en este campo. Y las editoriales, no sé cuál es vuestra experiencia, pero no nos escuchan mucho las grandes editoriales. Creo que es por eso que estamos siempre buscando también otras maneras, ¿no? Que es, supongo que el proyecto de Laura también ha nacido por esta razón o en parte y también mi proyecto del que vamos a hablar después. O sea, tiene su lado positivo y su lado negativo. Perdón por interrumpir. No, es que iba a decir lo mismo que antes de hablar sobre las obras que tenemos en húngaro que obviamente no son decisiones, bueno, lamentablemente no son decisiones de los traductores, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, la importancia también viene un poco de ahí. Y yo creo que, pues, el traductor, lo que puede aportar a todo esto es, o por lo menos en mi visión, es la resistencia, tal, porque estamos hablando de contramovimientos, un poquito para volver al título, contramovimientos y resistir a algo. Entonces, esta resistencia, ¿cómo es? Y yo creo que la lengua en sí es muy importante buscar obras que, por ejemplo, los premios no siempre justifican. Entonces, eso es lo que Mario Bellatín también nos contó en la entrevista, que él quiere hacer una literatura que todavía resiste a estas tendencias actuales o ideas de hacer algo ligero y algo fácil de leer y entender. Porque, claro, ahora no estamos en la época del realismo social, ahora estamos en la época del realismo del mercado. Si lo pensamos así, es también un poco triste que en todas las partes del mundo tenemos las mismas lecturas, las mismas series, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el traductor, como una vocación, también debe buscar estas nuevas realidades o nuevos textos donde todavía encontramos esta resistencia. Y claro, entonces, yo lo veo así, y no sé si conocen, seguro conocen, Elliot Weinberger, que también tiene unos ensayos muy, muy buenos, y también él cuando habla sobre este idioma de la traducción, que tiene que ser un idioma, un lenguaje un poquito, no sé, nuevo, un poco ajeno, que, claro, obviamente todos los textuales van a tener sus ideas de cómo tiene que ser su texto. Pero yo, para mí, por ejemplo, una de las dificultades a la hora de traducir es mi propio idioma, o sea, el húngaro. Tener mi húngaro, así de seguir actualizándolo siempre, y claro, obviamente conocer el mundo de México, de América Latina, es muy, muy importante, pero yo veo, siguiendo la idea de Weinberger, que el traductor o la traductora es un bicho raro de la literatura que va buscando estas puertas de un mundo que siempre quiere llegar, y siempre quiere, no sé, entrar en este sistema, y ahí podríamos hablar de este centro y periferia, que yo creo que entonces el traductor es siempre alguien que va abriendo estas puertas, un poco, o las ventanas. Yo lo veo así. Un poco como transmisor, ¿no?, entre centro y periferia, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, este tema, o los temas que ha mencionado, y es una cosa que, bueno, voy a buscar textos nuevos, ¿no? Muchas veces dificulta la traducción, que no tengo bibliografía, en Hungría por lo menos, tenemos, las bibliotecas no siempre actualizan sus fondos, ¿no? Entonces tampoco tenemos bibliografía para escribir trabajos académicos, pero tampoco, porque la bibliografía también podría apoyar la traducción misma, ¿no?, el trabajo del traductor. Y otra cuestión es que es una cosa que buscamos textos, y la otra de cómo publicarlos, ¿no?, cómo convencer, porque has dicho, Dora, que no te escuchan, muchas veces no escuchan a los traductores, entonces, ¿cómo vamos a publicarlos? Entonces, yo creo que podríamos platicar en esta segunda parte de diálogo sobre las preguntas profesionales más personales que tengan que ver con sus propios proyectos, ¿no? Dora, como mencionamos en la presentación, tú eres creadora de un blog de traducción de microficciones, donde colaboras estrechamente con estudiantes, ¿no?, de la carrera. Entonces, me interesaría saber cómo y por qué surgió el proyecto, por qué la microficción, o sea que, bueno, yo tengo una suposición porque es más fácil de publicar en cierto sentido, ¿no?, pero, y más fácil de trabajar en texto, pero por qué la microficción que aporta, ¿no?, al tema de la traducción, entonces también nos gustaría saber cómo trabajas con tus estudiantes, cómo es la dinámica del trabajo. Y Laura, también mencionamos que tú fundaste recientemente una microeditorial, ¿no?, de las que no hay muchas en Hungría, ¿no? O sea que es una, yo creo que el blog de microficciones, de traducción de microficciones, y la microeditorial es un poco una rareza en Hungría, y entonces te pido, Laura, que nos platiques un poco sobre los pasos que te llevaron a tomar la decisión, aunque yo creo que ya has mencionado varias razones, o sea que por qué elegiste no solo traducir, sino también fundar una editorial propia, cómo elegiste el nombre, y cuál es tu interés principal como traductora y editora también de la literatura hispanoamericana. Bueno, empiezo yo, ¿no? ¿Cómo surgió el proyecto? Pues empezó con mi interés hacia el microrelato, la minificción, y con unos intentos de juntar a otros amigos que también interesados en este género, de cómo publicar textos de microrelato, y bueno, eso se conecta un poco también con la pregunta anterior de la estrategia de las editoriales, que las editoriales lo que quieren es siempre publicar novela, o sea, no quieren ni cuentos, ni poesía, ni teatro, o sea, microficción ya ni hablar, ¿no? Y pues como no encontrábamos la manera de cómo publicar estos textos, que creo que es un fenómeno, ¿no? En la literatura hispanoamericana actual, entonces por eso decidí hacer un blog, yo ya conocía a muchos escritores que siempre me ofrecían su colaboración, sus textos, o sea, realmente hay también una comunidad muy simpática alrededor de este género, y así nació la idea, y como, bueno, en el sentido práctico, también es bueno, ¿no? Porque son textos muy cortos, y muchas veces, o sea, es un género muy vivo, muy dinámico, que siempre le gusta mucho a los estudiantes, y así junté las dos ideas, y empezamos a trabajar con, en estos seminarios de traducción que he mencionado, empecé a trabajar con micro relatos con los estudiantes, y entonces cada semestre tenemos otro método, a veces es un escritor con el que me contacto, y me envía sus textos, y entonces hacemos juntos ya también la selección de los textos, y el trabajo de taller, de traducción, siempre empieza con un trabajo de interpretación, que creo que también es muy importante, y es un trabajo intelectual que suele gustar mucho, es fácil, pero llegar a entender bien todas las palabras, y que no puedes hacer con una novela en una clase, en la universidad, pero con un micro relato sí puedes hacerlo, y es súper interesante ver cómo se hace, cómo nace la interpretación del texto, que es el primer paso para poder luego seguir con la traducción, y luego la segunda fase ya es hacer las traducciones, y al final del semestre yo hago de la selección, yo hago una selección y reviso los textos, y luego los publico en este blog, que creo que es un proyecto que me encanta, y que también creo que gusta a los estudiantes, porque luego hay un producto que queda ahí, y son textos que muchas veces tienen que ver con problemas actuales, con cuestiones actuales, y que les incita también a conocer más las cuestiones culturales, sociales, políticas que hay detrás de estos textos, y luego el otro tipo de texto lo que a mí me interesa mucho son estos textos que reescriben historias conocidas de la literatura, de la tradición así clásica, etcétera, que también sirve mucho para esto, para ver cómo es la manera de pensar actual, de los autores actuales, que no simplemente ellos, sino creo que toda la comunidad que representan, o sea que creo que también es un punto de encuentro con la literatura y con la cultura en cuestión. Yo quiero seguir con esta idea de Dura, antes de contar el porqué de la editorial, pues porque este formato de micro, yo creo que no es algo que viene del tamaño, de las dimensiones de un proyecto, ni de los recursos micro que tenemos, sino también de la inmediatez que podemos ofrecer así, de temas o no sé, cualquier, de iniciativas, yo creo que es muy importante, y eso es lo que podemos ofrecer como en contra de las editoriales grandes, creo. Yo veo así, y aquí una ventaja que tenemos, tanto tu blog, Dura, como la micro editorial. Y para responder también a la primera parte de tu pregunta, Petra, es pues porque yo durante como trabajo del máster, fin del máster, estaba investigando el libro como formato, como dispositivo y el contenido, y en la literatura del boom y del post-boom, y de ahí salió toda esta idea de como pensar en el libro, que algo que puede, no sé, superar este formato, y también pues obviamente va a ser como una mercancía también, pero una mercancía que puede ir construyendo relaciones. Y que pues obviamente no, este viaje que tuve también, que tuve la oportunidad de estudiar en Buenos Aires, y ahí yo creo que tanto como en México, hay un boom de estas editoriales pequeñas, independientes, o no sé cómo preferís llamarnos, pero a mí me gusta mucho el término de interdependientes, editoriales interdependientes, por ejemplo, la editorial Madre Selva de Argentina, ahí utilizan este término, y me gusta muchísimo, porque ellos dicen que en vez de la verticalidad, que propone el sistema de los grandes, ellos prefieren una horizontalidad, y eso me gusta muchísimo más, porque de independientes, creo que en la era de las redes, es imposible hablar, seguro estoy exagerando un poquito, pero yo quiero estas interdependencias, y ver cómo los diferentes elementos de una cultura, pueden funcionar en un proyecto, y cómo pueden ayudar al otro, y pues de allí, yo creo que eso es la filosofía detrás, un poquito de Sonora, que obviamente viene de un poco, es inspirada por Bolaño, y de este viaje, de no sé, la búsqueda de César, que yo creo que todos lectores tenemos, ir buscando una obra, algo un poco idealizado, pero sin parar, o sea, siempre ir y buscar, eso es lo que yo quiero, ir buscando. Muchas gracias, muy interesante, las dos respuestas, entonces, para ir indagando más, en estos proyectos principales, también es interesante, ver el corpus, que trabajan, Dora, ya has mencionado unos criterios de elección, del corpus, que te interesa la variedad, y de hecho, si revisamos el blog, ahí tenemos algunos escritores mexicanos, y muchos argentinos también, o sea, como si fueran como dos bloques, pero hay también excepciones a la regla, podemos ver un escritor peruano, español, ¿no? Hay épocas diferentes, hay autores, digamos, clásicos de la microficción, ¿no? Uno que, uno que no, no existen, o hay, hay muy pocos ejemplos de, de traducción de microficción al, al húngaro, y no existe una, en las editoriales, no, no les interesa mucho este, este género, mientras que México existe, creo que existe, no sé si una o varias, editoriales especializadas, ¿no? No, entonces, me interesaría, conocer tus, tus futuros proyectos, cuáles van a ser los, los escritores que, que trabajarás con los estudiantes, y también me interesa, porque me parece, la microficción, un género muy difícil, de interpretar en sí, entonces, ¿dónde está la, hay una enorme dificultad, de interpretar, y hay una, entonces, una enorme dificultad, de traducir esto, porque hay como, un juego con la ambigüedad, muchas veces, y, y me parece muy difícil, que cómo, cómo lo, cómo lo hacen, con, con los estudiantes, ¿no? Y, Laura, entonces, tú tienes hasta ahora, un libro, publicado, ¿no? Jacobo, el mutante, de Mario Bellatín, entonces, me interesaría mucho, porque elegiste, este, este texto, que, además, Bellatín es un autor muy, también difícil, o sea, que, como el género microficcional, la obra de Bellatín, también, es, es muy, complejo, ¿no? hay muchas obras que tiene, hay una interrelación dentro de sus obras, ¿no? Hay mucha autotextualidad también, y también te dedicas a Bellatín en tu tesis doctoral, entonces, me interesa saber cuál es la, la, la perspectiva que te interesa más, ¿no? en el autor, y cómo va, cuáles van a ser sus, o tus textos futuros en la editorial. Bueno, no sé con qué empezar, quizá con, con las dificultades, ¿no? Que, ahora tengo una, una doctoranda que se ha contagiado, por mi interés, hacia la microficción, y que está estudiando, en su futura tesis, las, las estrategias de traducción, o sea, ella está elaborando ahora la, la teoría, ha, ha participado, no sé, cuatro, tres, cuatro, cinco veces en el mismo seminario, y, y, y este semestre, pues, también está ya como, como doctoranda, y le pedí que explicara a los, a los estudiantes de, de cómo sería el semestre, cómo sería este seminario, y entonces empezó diciendo que, a veces estamos hora y media, traduciendo una sola frase, y los estudiantes miren, uy, ¿qué va a pasar aquí? Dios mío, y realmente es, es lo que pasa, o sea, que, lo bueno, creo, en este proceso, es que, que, que durante la clase, o durante el semestre, realmente hay tiempo para, para esta primera fase, de, de la traducción, lo que es la interpretación, que creo que es, es muy, muy importante, ¿no? y, y bueno, los, los criterios de, de selección, como has dicho, es, es cierto que, que, que desde mi perspectiva, que es, siempre desde fuera, domina los autores mexicanos y, y argentinos, ¿no? en todo este canon, que se está, haciendo en, en el mundo de, de la, de los micro relatos, o de la, de la minificción, y, ya empezando con, con el principio, ¿no? que, que hay dos autores, uno, uno mexicano, Julio Torri, y otro argentino, Leopoldo Lugones, por el, por la, por la etiqueta, de ser el primero, en haber escrito, una minificción, y, y parece que esto, que esto sigue, o sea, hay mucha producción, textual, tanto en, en México, como, como en Argentina, y, y la selección va un poco, siempre, pues, siempre se presta algo, o, o conozco a un autor, que, que ofrece sus textos, o este semestre, por ejemplo, estamos traduciendo, textos que tiene que, que tienen que ver con, con la pandemia, que se ha publicado, se han publicado dos libros, dos, dos antologías, de, de micro relatos pandémicos, y, y como es un, un tema muy, muy actual, pues, es, es con lo que estamos trabajando, que no siempre habla, o, no, no siempre, o sea, nunca habla solo de, del tema de, de la pandemia, sino siempre hay otros temas detrás, que, que tienen que ver con, con la actualidad de, de los escritores, y estos, por ejemplo, son libros donde, donde hay escritores de, de varios países, de, de América Latina, o sea, que no, eh, sí, sí dominan los mexicanos, y los argentinos, pero, pero también, me interesan otros, otros países, de, así que, es, es así. Gracias. Bueno, sobre, sobre mi elección, pues, ya he mencionado este trabajo del máster, ahí, ya estaba leyendo, varios textos de, de Mario, y, pues, de allí, llegué a, Jacobo, el mutante, y a, a toda esta historia que tiene, Jacobo, y Loaded, y las versiones, el diálogo con el traductor, que me pareció sumamente interesante, y que, obviamente, otra vez, el papel del traductor, ¿no? Como algo que, es capaz de generar, una continuación, un, no sé, una escritura, que, que no para, y que, que siempre la interpretación, pues, lleva, puede llevar más adelante toda la historia, ¿no? Pero, en realidad, lo que, lo que a mí me interesa, son, justo estas, estas versiones, reescrituras, de, de Mario el latín, que siempre reaparecen, y siempre, con un poco de, de cambios, ¿no? Los personajes, que, que vienen, y, ganan otra forma, otra, otra calidad, o, este, salón de belleza, como siempre, también vuelve, y como él, mismo nos contó, de cómo, es algo que, yo creo que él mismo, quiere ir, superando un poco, reescribir, como experiencia, de su, de su arte, eso es lo que a mí me interesa, y también está allí, la ficción, y la realidad, ¿no? O, lo verosímil, que es, muy interesante, y, y la verdad, que es algo que a mí, me fascina, en todo, todo este tema, de, entonces, si hay versiones, podemos hablar de una versión original, o no, también la primera novela, que nunca, nunca vuelve a editar, entonces, algo como el origen borrado, también me parece muy interesante, y, claro, suponemos que todo esto viene con, con el postmodern, y el post postmodern, pero, moderno, pero, si estoy pensando en América Latina, en el contexto de América Latina, todo esto de la verdad, como desaparece como una única unidad, con el descubrimiento, ya lo tenemos, ¿no? Todas estas versiones, y todas, todos los, no sé, los códigos, y las escrituras, que nacen del descubrimiento, ya borran esta unidad de la verdad, y yo creo que, aunque, creo que él no, no prefiere tanto categorizarlo, como un escritor latinoamericano, pero en este sentido, es muy latinoamericano, y, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero, es una, también es una visión de fuera, desde, desde, de Europa, ¿no? Pero a mí me gusta como también Mario, Mario Bellatín intenta, eh, hacer más compleja la escritura, y de ahí podemos vincular el libro, y la edición, ¿no? De cómo, este, es un performance, en mi visión, todo esto de, de ir editando con editoriales grandes, editoriales pequeñas, como, como la mía, que yo le agradezco muchísimo la oportunidad, de, pertenecer y, y formar parte de este performance, a mí me, me interesa todo esto, como, el arte, pero, ya, un poco más allá de, simplemente de la literatura, eso es lo que a mí me interesa. ¿Y cuáles van a ser sus, tus, tus, o sea, tú buscas, vas a buscar, ir buscando proyectos de, de este tipo, seguir, seguir con proyectos tan, eh, raros, entre comillas, que el de Bellatín, o, o, ¿cuál es tu, tu título próximo? O no sé si es un secreto o no. No, pues, ya tenemos un título para diciembre, si todo sale bien, vamos a editar, Mayria Gainza, eh, de, de Argentina, ¿no? Eh, que también es una obra maestra, no sé si la conocen, Energio óptico, va a salir ahora en húngaro, eh, y que, pues, obviamente, para volver un poco a las preguntas anteriores, y, y lo intento hacer muy breve, pero, que este proyecto también quiera buscar el equilibrio, entre, eh, este, entre el mercado, porque obviamente editar, tiene que ser un negocio, seamos o no, de letras, y que, también, pues, entre lo académico, porque lo que también Dora dijo, es que, eh, los traductores, eh, pocas veces tienen la oportunidad de hablar, sobre, una visión así, académica, y que, y que, yo creo que, eh, el mercado, muchas veces, es, está mucho más adelante, de, de, como valor, ¿no? Que lo académico, o por lo menos de los, de los, eh, los que estudiamos este territorio, no sé si estarán de acuerdo, eh, pero, esto sería mi idea, buscar obras, que, eh, igual, no pueden entrar, de otra manera, al mercado, y así, eh, traerlos un poco más cerca de este margen, que, pues, que está por ahí, y, y esconde las joyitas. Sí, sí, es un proyecto, los dos, ¿no? Son proyectos muy, muy bonitos, ¿no? El trabajo así comunitario con los, con los estudiantes, que es muy importante, ¿no? Y el, este proyecto de, de, de Laura, ¿no? Muy arriesgado, de alguna forma, ¿no? Pero muy, muy importante, ¿no? Que, que haya, que aparezcan estos, estos libros en, en un día. Entonces, ya vamos hacia el final, yo voy a poner la, como la última pregunta, y entonces, si el público tiene preguntas, mientras tanto, les recomiendo que, que deje en, como comentario, ¿no? Bajo el, el, el video de la transmisión, ¿no? Entonces, mi, mi última pregunta sería, tiene que ver un poco con, con los vacíos, ¿no? Como hemos explicado aquí un poco como la, las, las desventajas, ¿no? Que, que desde principios de que exista traducción de obras hispanoamericanas al húngaro, hay, hay muchísimos vacíos, muchísimos vacíos que no se, no se traducían, que tienen que ver con, con muchos factores, ¿no? Primero, ideológicos, políticos durante una época, luego, más bien, económicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, según su opinión, los, los grandes vacíos? No sé, no sé si podemos mencionar, algunas literaturas, ¿no? No sé si podemos traducir porque no aparece en Hungría o autores concretos o obras concretas que sienten que sería importante dar a conocer para tener una visión mucho más compleja de la, de la literatura hispanoamericana o de la literatura mexicana como tal, ¿no? Hemos mencionado en cuanto al último a Pitol, ¿no? Como, como autor que también tuvo, tuvo relación con, con Hungría, o sea que allí hay ese factor lógico de, de traducir, ¿no? No sé si, si puede mencionar, yo creo que podríamos mencionar muchísimos nombres, ¿no? Muchas tendencias o muchas, muchas obras, pero solo para ofrecer algunas, ¿no? No sé quién. Sí, lo que se me ocurre, dices o preguntas que, que cuáles son estos puntos de, de no sé, huecos o agujeros, huecos negros, pues yo creo que es un, es un gran agujero negro con, con algunos puntos que, lucientes, ¿no? Por ahí, es, es más bien para mí la, la imagen, y faltan muchísimas cosas, o sea, faltan hasta textos del mismo fuente, pero, pero falta mucha, o sea, el, el cuento en Hispanoamérica, creo que es un, un género que, muy, muy importante, que está muy poco presente en, en las traducciones, y como he mencionado, que los, que las editoriales siempre quieren novelas, solo novelas, porque es lo que más se vende, pero, pero creo que empezando con los cuentos, pues se podría también ver que, que, que el cuento también es un, un género que, que vale y que, que interesa a la gente, ¿no? Hay algunos intentos, ¿no? Tenemos de los últimos años dos antologías, de, del cuento latinoamericano, uno, más, más gordo, que, que tiene autores de, del siglo XX hasta el XXI, y, y otra antología que, que tú conoces muy bien, porque has trabajado con, con esa antología, El futuro no es nuestro, que creo que ha tenido mucho éxito, o sea, ya partiendo de este éxito, yo creo que por ahí se podría, continuar con ese tipo de, de proyectos, y, bueno, así, un, un nombre, Guadalupe Néter, por ejemplo, que, que, que es un, una autora muy, muy leída, y, y que yo también muchas veces, llevo sus textos a clases, y que, que gusta mucho, no, no hay nada, ¿no? Creo que, creo que no hay nada traducido de, de ella, y hay muchos autores así, o sea, desde los clásicos, donde también faltan cosas, hasta, hasta los escritores actuales, que, que casi nunca, nunca llegan, y quizá esa manera de, de, de las antologías, que, que suena un, no sé, una cosa anticuada, pero yo creo que no lo es, porque podría ser una, una muestra para, para partir de allí, y luego ir viendo qué es lo que, lo que tiene más, más interés en, en la cultura en concreto, porque también hay que considerar a los posibles, lectores, ¿no? No, no todo se lee bien, en, en, en todas las culturas, y, y en eso también tiene, tiene un papel importante el traductor, ¿no? Porque es la persona que conoce las, las dos culturas, y, y que las puede poner en, en diálogo, también a través de, de las lecturas. Pues yo, en vez de decir nombres en concreto, también, pues diría que el cuento, la poesía, el ensayo, que también tienen una tradición enorme, ¿no? y que aquí llegan pocas obras, o ahora que tenemos plataformas digitales, como este, Dora, sí que hay traducciones de, de poesía, no tan, no tantas, pero sí que, sí que hay, sí que hay personas que, que yo creo que traducen y todo, pero, pero ensayos, tampoco tanto. Entonces yo veo esto como un, un hueco que, que, pues que podríamos, eh, ir, no sé, traduciendo y, y mostrando a, a, al público húngaro. Y, pues, no sé, entre, entre los, proyectos de Hungría, por ejemplo, no sé si puedo destacar, este, bueno, no voy a destacar, no voy a decir nombres, porque, y también los que editan filosofía, todos los que, también yo creo que, que sería muy, muy importante, y, eso es lo que yo veo como algo, algo importante, y urgente. Sí, es verdad, claro, ensayo, crónica, que también hay muchas cosas por ahí, ¿no? Y que, que falta totalmente, Villoro, otro nombre que se me ocurre, así, pues, faltan muchas cosas, realmente. Historia, o de, historia de literatura, tenemos este, del, del profesor Schoetz, pero, yo creo que, no sé exactamente de qué año es, pero también, pues, las últimas, las últimas décadas, yo creo que, otra vez, faltan, y claro, estamos todavía bastante cerca, en, en el tiempo, a estos periodos, es difícil hablar de, de algo tan reciente, pero igual, es algo que, que también nos haría falta. Y una última cosa que falta, son las nuevas traducciones, de, de, de las obras traducidas, en los años sesenta, setenta, del siglo pasado, ¿no? Justamente, por lo que ya hemos mencionado, que los recursos, son muy distintos, ¿no? Y que las traducciones, también, pues, tendrían que actualizarse, de vez en cuando. O de historia, por ejemplo, también de historia, yo creo que, sí. Básicamente todo, ¿no? O el, no, que, ahora que traduces teatro, catalán, tampoco, el, de teatro hispanoamericano, se conoce, yo creo que casi, casi nada, en, en Hungría, ¿no? Es, es, es el, es el vacío, o el agujero más negro, quizás, que, que, que hay, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí, vale, muy bien, yo voy viendo si hay preguntas, y, y también invito, o les invito a Dora y a Laura, que si tienen preguntas, una a la otra, también, yo creo que podemos, eh, seguir, ¿no? con, conversando, ¿no? Eh, aquí tenemos una pregunta, Tomás Martínez pide que si, si podrían repetir el título del congreso, en Serbia, sobre literatura hispanoamericana, y el año, si se puede conseguir las memorias del congreso, es para, para Dora, creo. Sí, el congreso era de, de la asociación que se llama FIEALC, y, no sé si, si puedo decir todas las letras que significan, Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe, creo que es, es esto, que fue en dos mil diecisiete, en Belgrado, y no sé si hay, hay memorias, pero de esta sesión, nació este número de la revista, eh, que editan en la universidad, de, cuyo, en Mendoza, cuadernos de, de Sila, y que se, que se encuentra en, en internet, en, ay, cómo se llama, en, en Dialnet, creo que se, se encuentra todo, todo el, el número, y, y hay artículos sobre el caso de, de la República Checa, bueno, Checoslovaquia antes, ¿no? De, de Eslovaquia, de Rumanía, y de, de Hungría, de Hungría hay dos, dos artículos de, uno de Yusha, y, que es más general, y, y el mío sobre, sobre el caso de Borges. Sí, muchas gracias, y, hay otra pregunta, ¿no? Dice, Laura, los ha mencionado que la literatura del periodo del boom, es menos heterogénea que la literatura actual, y en gran medida estoy de acuerdo, pero pregunto, ¿qué hay de ciertas lecturas que tienden a homogenizar esta literatura? No es un fenómeno propio de una academia, de un país en particular, sino un fenómeno global, las académicas también hemos fomentado cierta manera de leer, que tiende tal vez irremediablemente a simplificar. Por cierto, en México también los estudiantes perciben ese peso enorme del boom, y con mayor frecuencia voltean a ver otras literaturas, y autores, y autoras de ese periodo en Hispanoamérica. Vale, yo creo que las dos pueden responder si gustan. Por favor, porque igual no sé, no voy a contestar bien. Yo, todas mis respuestas es que yo no quería criticar la literatura del boom, yo no tengo una visión muy radical de todo esto, no me malinterpreten, pero yo creo que las lecturas que vienen de fuera, que son interpretaciones como marcos, como lo hemos dicho antes, marcos que sí que ahogan el arte o la literatura, porque por ejemplo, creo que Carlos Fuentes dice sobre el momento del boom, no estoy segura, pero creo que sí que es el primer momento cuando el escritor latinoamericano es el contemporáneo de su mundo, que es el primer momento cuando pueden llegar a dialogar con sus contemporáneos. Entonces yo creo que en este sentido es muy importante lo que veo como un acto de homogenizar, pues las repeticiones de ciertos temas o no sé, cuando ya es algo, un tema sobreexplotado, no sé cómo decirlo mejor, que sirve en fines del mercado. Eso es lo que yo veo y no como algo que viene 100% de la literatura y del acto de escribir. No sé si contesto así bien a la pregunta. Yo creo que sí, Dora, no sé si tú quieres reflexionar sobre el tema. No, simplemente que claro que tiene el boom y su persistencia tiene su lado positivo también, porque hay algo de que hay un punto de referencia así tan fuerte que ya es algo para luego conectar otras cosas, aunque sean diferentes. O sea, también es un tipo de conexión. Yo creo que es simplemente lo que estamos haciendo y por lo que estamos luchando es hacer ver que hay cosas más allá, que no ha parado el tiempo allí, sino que el tiempo sigue y se escriben otras cosas también simplemente. Y obviamente yo creo que cada época tiene su boom. O sea, ahora también tenemos etiquetas que están generando las mismas dudas y las mismas preguntas. Entonces no es algo que pertenece estrictamente a estas generaciones en mi visión. Además, no si puedo añadir algo, el boom es un enorme peso para para los escritores mismos, no varios. Lo dicen, hay varios textos que tratan sobre el peso del boom que se van a. Así nació, por ejemplo, no la antología o el grupo Macondo, no se van a Estados Unidos y piensan que hasta les regañan que no, no escriben literatura o realismo, no escriben realismo mágico, no son mágico realistas, no? Entonces es muy interesante esta, esta, esa necesidad, no? De, de, del escritor de escapar de, de los grandes, no? Y no sé si eso fomenta un poco la, o tiene que ver con la, con la experimentación, que comparando con la literatura húngara, aquí hay pocos, hay, yo creo que hay experimentación, pero hay pocos ejemplos de experimentación extrema, como, como en, en, que, que hay en México, no? El libro, no? Como, como artefacto, como obra de arte, trabajar con el, con el formato, con la portada, que, que se pueda abrir, que, que, que se pueda, que no sé, que tenga importancia, tocar el libro, eso no, acá no, no se ve mucho, yo no lo veo por, por lo menos, no? Entonces, no sé si tiene que ver con esta experimentación, a veces radical, con textos, pero también sería interesante, justo por eso, conocer esas, esas propuestas, no? Tan, tan radicales o géneros que, o formas literarias, mejor dicho, que, que, que experimenten más, no? Para, para mostrar que esto, esto también existe, no? En, en América Latina. Sí, en forma digital también, o sea, yo creo que hay, que hay mucho menos, intentos de, de ese tipo también, de, de, de experimentar, o hacer, intentos de, de jugar con, con el, con el texto, con los recursos, o con las posibilidades que, que nos da el, el espacio digital, que también veo muchas cosas así en, en América Latina, y lo veo mucho en, en congresos, no? Que, que hablan de ese tipo de cosas que, que tampoco llegan, y que no, no tiene su, su correspondiente en, en nuestra cultura, que también podría ser una, una cosa curiosa. Bueno, voy viendo, por si ha surgido, otra, otra pregunta, de momento no, no veo nada, no sé si, si queremos seguir el diálogo, o lo dejamos, aquí, y seguimos otro, otro día, quizás, porque creo que hay, hay, hay aquí temas que, que hemos tocado, que, que podríamos ir, más a fondo, no? Sobre las, las estrategias editoriales, los, los contramovimientos, no? Y otras, otras cuestiones que tengan que ver con, con el traductor, no? El papel del traductor, y las posibilidades del, del traductor, y la traducción como, como una, un trabajo muy, muy complejo, no? Podría ser, solo es un tema de, de un diálogo, no? Entonces, muchísimas gracias, Dora y Laura, por, por la participación, por haber compartido este espacio con nosotros. Esperemos que, que fuera muy útil, tanto para estudiantes, como para hasta investigadores que se dediquen al, al tema. Muchísimas gracias a la Embajada de México en Hungría por, por su presencia, por su apoyo, eh, y también a, a, a Tomás, eh, Martínez, no? Que, que nos apoyó con, con la cuestión, eh, informática ahora, eh, y también el, el espacio, no? De, en la, en la maestría literatura mexicana de la Universidad de, 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 de Guadalajara. Muchas gracias, y espero que, que nos veamos pronto para otro diálogo. Muchísimas gracias también por, por la invitación a ti, Petra, por haberlo organizado de una manera tan profesional y quería decir así, ante, delante de todos a, a Laura, que le deseo mucho éxito, que realmente es algo fantástico lo que está haciendo y espero que pueda, pueda seguir y durante mucho tiempo y muchísimas gracias al público también, que no vemos, pero que, que sabemos que están ahí, no? Así que ha sido un, un placer. Muchas gracias. Sí, yo, yo tengo los mismos deseos para Dure y a su proyecto, tanto como profesora, como traductora, Porque, que, que maravilla tener una profesora así, que también con sus talleres apoya toda esta actividad tan, tan compleja. Y que gracias por, por invitarme y, y como doctoranda participar aquí y charlar. Y yo sí que, sí que espero algún comentario o para contrastar un poco las visiones. Si alguien tiene una opinión de todo lo que hemos hablado, pues yo, yo sí que lo espero con, con mucho gusto. y que saludos y gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por, por haber llevado este diálogo tan interesante, de, de un contexto que es realmente ajeno a nosotros, desconocido, pero que sabemos que, que la literatura hispanoamericana tiene en, en esta región, en Hungría, una tradición muy fuerte, una presencia muy fuerte, y para nosotros siempre es enriquecedor, escuchar, escuchar diálogos, y, y ver a las nuevas generaciones haciendo edición, traducción. Eso nos habla de la gran vitalidad de la literatura en general, y, y por supuesto, de las literaturas hispanoamericanas también. Entonces, muchas gracias. Ha sido muy ameno y muy interesante. Gracias también a Alejandro por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, es un placer siempre, eh, encontrarnos antes en estos espacios virtuales, pero, eh, es un placer continuar con, con estos diálogos. Eh, pues bueno, terminaremos la traducción, eh, perdón, la, la transmisión en este momento, pero no nos despedimos, eh, todavía nosotros. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron así, si quieres agregar algo más, Petra. Muchas gracias, no solo digo adiós, y que nos, nos veamos pronto.